El tercer punto es análisis y discusión, aprobación en su caso del acuerdo de Calvito para autorizar la comparecencia ante el pleno de este órgano prolegiado de los CC Vitorino Castillo y Turio, Víctor Manuel Mercado Galeana, Mario Garimo Guido y José Manuel Gómez Pinzón, director de reglamento y espectáculo, director de la vía pública, administrador del mercado y subadministrador del mercado municipal, respectivamente. Yo propuse para que se incluyera en el cuerpo del orden del día la participación de estos servidores públicos para que ellos, de viva voz, nos expliquen cuáles son los obstáculos que están enfrentando para el desarrollo de su trabajo. Estén a favor del acuerdo de Calvito para autorizar la comparecencia ante el pleno de este órgano colegiado de los CC Vitorino Castillo y Turio, Víctor Manuel Mercado Galeana, Mario Garimo Guido y José Manuel Gómez Pinzón, así como del licenciado Carmelo Díaz Robles, director de reglamento y espectáculos, director de la vía pública, administrador del mercado municipal y subadministrador del mercado municipal y director de asuntos políticos de este honorable dictamenio, respectivamente. Señores, sírvase manifestarlo levantando la mano. Correcto. Ciudadano Presidente correspondiente al acuerdo de Calvito para autorizar la comparecencia de los participantes citados, esta fue aprobada por unanimidad. Para continuar con el desahogo de los puntos del orden del día, les solicito al secretario general de cuenta del cuarto punto a tratar. El cuarto punto del orden del día es análisis, institución y aprobación en caso del acuerdo de Calvito que crea las delegaciones municipales del practicionamiento Nuevo Horizonte de la colonia María Isabel Gómez y de la colonia 2 de diciembre de este municipio. El planteamiento de estos colonos que de facto ya existen y no saben que el racionamiento Nuevo Horizonte se asume como una colonia, que la 2 de diciembre también existen. Inclusive que no han estado o excepto de diferencias ahí entre ellos. Tienen que tener en sus colonias ya la documentación correspondiente para hacer los trámites entre algunos, los programas de oportunidades, no tienen su propio sello, no están reconocidos legalmente como colonias. Como administración nos sirve tener fraccionada la colonia centro porque a veces, o es muy grande la colonia, entonces lo que sucede ahí con la colonia es que lo veo alumbrado público, por ejemplo, hay calles donde a lo mejor uno en mi cuenta se da qué es lo que hace falta, qué lámparas están fundidas. Al tener un responsable ahí ya sería tener el contacto más de cerca con algún representante. Entonces sí sería bueno considerarlo, esa petición que se nos presentó durante el año pasado de fraccionar la colonia centro que es muy, muy amplia con el fin de que pudiéramos tener ahí un contacto con la gente más directo y tener al tanto ahí la situación para que podamos brindar mejores servicios públicos para la ciudadanía. La cuestión que ustedes ya saben de la colonia centro, hay ya también una demanda desde hace un rato a la que se le está dando seguimiento para la creación de la demarcación. Ustedes saben, bueno, yo soy vecino de la zona centro y este es un particular punto de vista, nada más, que ahí salen dos demarcaciones, es muy grande. Y bueno, hay algunos que no piensan de esa manera y dicen que con una sola representación más directa, pero es bastante grande. Y si hay, como dice, este instrumento le ha dado el reconocimiento a fraccionamientos que tienen 10 casas, imagínense cuántas casas hay en el perímetro de la zona centro. Desde la Popular Florida hasta prácticamente la calle Progreso hacia el sur. Quienes estén a favor del acuerdo del Cabildo que crea las delegaciones municipales del fraccionamiento Nuevo Horizonte de la colonia María Isabel Gómez y de la colonia 2 de Diciembre de este municipio, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Está la vieja? 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 Correcto. ¿Está la vieja? ¿Está la vieja? ¿Está la vieja? ¿Está la vieja? Ciudadano presidente municipal, después de haberse realizado la votación correspondiente del acuerdo de Cabildo que crea las delegaciones municipales del fraccionamiento Nuevo Horizonte de la colonia María Isabel Gómez y de la colonia 2 de Diciembre de este municipio, fue aprobado por unanimidad. Gobierno Municipal de Atoyac de Álvarez Tu Gobierno Amigo